CONTINUAMOS CON EL CASO DE FORTUNATO Y CLAUDIA, UN MATRIMONIO QUE LLEVAN JUNTOS CINCO AÑOS. EL HOY QUIERE SU DIVORCIO Y QUE ELLA DESALOJE LA CASA Y SE VAYA, PORQUE ELLA HA DESCUBIERTO QUE ELLA ESTÁ COMENZANDO UN NEGOCIO DE ABRAZOS. ABRAZOS. BUEN, TÚ HAS TRAIDO UN TESTIGO, VAMOS A PASAR AL TESTIGO DE LA DEMANDADA. HABÍA ALGO MÁS QUE QUERÍAS DECIRME, PATRICK? NO, PERFECTO. BUENAS TARDES, ESTA ES LA APRENDIZ. HOLA, BUENAS TARDES, DOCTORA. ¿CÓMO ESTAS? MUY BIEN, ¿Y USTED? YO MUY BIEN, ¿CÓMO TE LLAMAS? JESSICA. OK, JESSICA, ¿TÚ VES ESTO COMO UN NEGOCIO? ASÍ ES, DOCTORA. ¿POR QUÉ? CUANDO ELLA ME PLATICÓ, CLAUDIA, SOBRE QUE ERA EL NEGOCIO, A MÍ ME LLAMÓ LA ATENCIÓN EN PRIMERA PORQUE ES UN TRABAJO, PUES, SANO. NO HAY NADA DE SEXO, NO HAY NADA DE TOCOTEO, NADA DE NADA. ENTONCES, COMO YO ARIETA ESTOY PASANDO POR UNA SITUACIÓN DIFÍCIL PORQUE MI ECONOMÍA NO ES TAN BUENA, TENGO QUE PAGAR MIS ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD. ENTONCES, POR ESO ENTRÉ. OK. ME PARECE UN TRABAJO, PUES, FÁCIL, Y PUES SE GANA BIEN. QUE TE ENSEÑA A COCINAR. Y BONITO, ADEMÁS, ¿NO? ¿A QUÉ NO LE GUSTA QUE LE DE UN ABRAZO, DOCTORA? ELLA ESTÁ PARA ABRAZARME, A MÍ NO A NADIE MÁS. PUES, YA ESE SU PROBLEMA. CLARO. O sea, YO ESTOY CUMPLIENDO CON MI CONTRATO Y ESTOY CUMPLIENDO CON MIS SERVICIOS COMO DEBEN DE SER. CLARO. OK. TU CONTRATO NO LE VAN A HACER CASO. ¿Qué tú vienes a decirme, Jessica? NO LE VAN A HACER CASO. MÍ, DOCTORA, YO SOLAMENTE VENGO A REAFIRMAR LO QUE ESTÁ DICIENDO CLAUDIA, QUE EL TRABAJO ES TOTALMENTE SANO. COMO PUEDE VER, EL UNIFORME NO SE ENSEÑA ABSOLUTAMENTE NADA, NO ESTÁ APEGADO, NO ESTÁ... NI ES TAN SEXY NADA, NADA PROVOCATIVO. EXACTAMENTE, ESTÁ COMODO EXACTAMENTE PARA QUE EL CLIENTE SIENTA EL ABRAZO MÁS ASÍ, MÁS APAPACHABLE. OK. NO ES NADA SEXOSO Y ABSOLUTAMENTE NADA. ENTONCES YO MANDÉ A TRAER A PRODUCCIÓN UN COLCHÓN PARA HACER UNA DEMONSTRACIÓN, PARA QUE VEA QUE NO ES NADA MALO. AH, MIRA, QUÉ INTERESANTE, ME PARECE GENIAL. MUY BIEN. PUES, ES QUE NO ES NADA MALO. OK, AQUÍ VIENE LUCA CON EL COLCHÓN. OK, LE VOY A MOSTRAR, MÁS O MENOS, QUÉ SE HACE CUANDO TENEMOS UN CLIENTE. ¿CLAUDIA ME ACOMPAÑA? LO QUE HACEMOS ES ACOSTARNOS. AORITA NO VAN A HACER NADA, PORQUE ESTAMOS AQUÍ. POR FAVOR. PERDÓN, DOCTOR. POR ESO TRAEGO LAS EVIDENCIAS. DE VERDAD YA ME TIENES TACA. TE VEO YA. O SEA, NADA MÁS POR UN ABRAZO. CLARO. VAMOS A VER, A VER. LO QUE SE HACE ES ACOSTARNOS EN LA CAMA Y NOS DAMOS ABRAZOS. HAY DIFERENTES POSICIONES PARA ABRAZAR, PERO LE VAMOS A MOSTRAR UNA. ¿Ustedes VAN A DEMOSTRAR CON USTEDES O LES HACE FALTA UN VOLUNTARIO? TAMBIÉN PUEDE MANDAR UN VOLUNTARIO, DOCTORA, PARA QUE VEA QUE ABSOLUTAMENTE NO. NO, YA TÚ NO VAS A SER VOLUNTARIO. YA TÚ FUISTE VOLUNTARIO. NO, SI QUIERES MANDARLO, PUES ES QUE NO. LUCA, ¿TÚ QUIERES SER VOLUNTARIO? DE LAS PORTE. SI, BUENO, PARA QUE LLEGAR. PUES PEDIRLE AL CLIENTE QUE SE ACUESTE PRIMERO. YA, ACUESTE. ¿ASÍ VAS A? ASÍ, A LO LARGO. AH, PARA, PARA, OK. PERO DE LADITO, LUCA. PERO DE LADITO, LUCAS. NO VAMOS A CABAR. AHORA, SI. AHORA, SI. VAMOS TREZ, ¿verdad? OK. DIGO, NO PASA NADA, ¿QUIÉN NO QUIERE UN ABRAZO, VERDAD? ES QUE LO QUIERE SEGÚN. QUIERE LA GORDITO O QUIERE LA FLAQUITA A ESTE, EGÚN. ESTÁN MUCHAS. ES LA GORDITO O LA FLAQUITA. A VER, ¿QUÉ ES ESO? QUIERE LA GORDITO O LA FLAQUITA. ¿QUÉ ES ESO? ASÍ PARA NOS DORMIR. Y ASÍ, UN ABRAZO. ¿PODEMOS AGARRAR OTRA POSICIÓN? GENIAL, MARAVILLA. VAMOS A INVITAR A LA DOCTORA SILVINA BELMONTE, NUESTRA SEXÓLOGA, QUE PASE A LA SALA PARA HABLAR SOBRE... GRACIAS LUCA, ESTUVO... NO, ESTUVO RICO, ESTUVO RICO. ¿Verdad? ¿QUÉ SENTISTE? ¿CÓMODO? ¿QUÉ SENTISTE? NO, NO PASICIÓ NADA. NO PASICIÓN, DOCTORA. MAÑANA LO VAMOS A VER, DOCTORA. Y HAS PENSADO QUIZÁS TAMBIÉN RECRUTAR A HOMBRES. AH, SÍ, POR SUPUESTO. AHORA HABRÁ MUJERES QUE NECESITAN UN ABRAZO DE UN CHICO. CLARO. ENTONCES, PRACTICAMENTE ESA ERA LA INTENCIÓN DEL VIDEO, PERO ACÁ NO MAL INTERPRETÓ. NO, NO, QUE ME DIGA MAÑANA. PERFECTO. PUES SI VAS A TRABAJAR CON ESA ACTITUDO VIO QUE NO TE VOY A CONTRATAR. DOCTORA SILVINA BELMONTE, ¿CÓMO ESTÁ USTED? BIEN, ¿CÓMO ESTÁ? YO MUY BIEN. ME ENCANTA ESTE CASO, LO ENCUENTRO ALGO INTERESANTE, ¿VERDAD? CLARO QUE SÍ, LE VE A CONTAR ALGO. BUENO, NO ES TAN COMÚN Y CORRIENTE, PARECE QUE ES UNA NUEVA MODALIDAD, PERO EN REALIDAD ENTIENDO ENORMEMENTE LO QUE DICE CLAUDIA Y SU NUEVA ASISTENTE Y LO QUE EXPERIMENTÓ PATRICK. PORQUE SI VAMOS A VER, EL SER HUMANO, MÁS QUE CUALQUIER OTRO ANIMAL DEL REINO, SOMOS ABSOLUTAMENTE INTERDEPENDIENTES. Y TODO ESTO QUE ES EL AFFECTO FÍSICO, ES PRÁCTICAMENTE FUNDAMENTAL PARA NOSOTROS. UN NIÑO QUE NO RECIBE CARICIA, QUE NO RECIBE AFFECTO FÍSICO, SE ENFERMA Y PUEDE LLEGAR HASTA LA MUERTE. ENTONCES LOS ADULTOS, SE DICE TAMBIÉN QUE TAL VEZ NO PODEMOS PASAR MÁS DE UN MES SIN RECIBIER AFFECTO FÍSICO. Y SI MIRAMOS LA REALIDAD DE LA VIDA DE HOY, EN REALIDAD ESTO DE ESTAR METIDOS TAL VEZ EN UNA OFICINA, CON UNA COMPUTADORA, ETCÉTRA, HACE QUE TAL VEZ MUCHAS PERSONAS PASEN LARGOS TIEMPOS SIN RECIBIER UN ABRAZO, UNA CARICIA. DOCTORA, Y LA ALTA INCIDENCIA DE DIVORCIO, ES MÁS DE 60% DE PERSONAS DIVORCIADAS. Y TE CUENTO MÁS, HACE POQUITO... POR CULPA DE ELLA, PORQUE LAS ABRAZADISTA, ABRAZA. FORTUNATO, ABRA TU MEN. HAY, POR EMPLOS, UN ESTUDIO QUE SE HIZO EL AÑO PASADO A MÁS DE MIL VARONES CON SUS PAREJAS EN CINCO PAÍSES DIFERENTES DETERMINARON QUE LOS VARONES, Y ESCRIBÍ UN ARTICULITO CON RESPECTO A ESTO Y LO TITULÉ ASÍ, LOS VARONES NECESITAN MIMITOS. PARECE QUE LOS HOMBRES, MÁS QUE NOSOTRAS, ASÍ QUE TU NEGOCIO ESTÁ MUY BIEN ORIENTADO, NECESITAN ABRACITOS. Y NO ESTOY HABLANDO DE SEXO, ESTOY HABLANDO DE ABRAZOS Y BESOS. LOS VARONES QUE RECIBEN ESTE TIPO DE BESUQUEO Y ABRAZO, ETCÉ, SON TRES VECES MÁS FELIZES QUE LOS QUE NO. Y DE NUEVO NO ESTOY HABLANDO DE SEXO, ESTO ES ABRAZO Y DAR AFFECTO FÍSICO, NADA MÁS. YO LE VOY A CONTAR A USTEDES ALGO. YO HAGO MUCHAS FIRMAS DE AUTÓGRAFO A MUCHOS LUGARES, VOY A EVENTOS, LA FERIA DE LA FAMILIA, LA FERIA DE LA SALUD. YO HAGO MUCHAS ACTIVIDADES DONDE HAY MUCHO PÚBLICO QUE SE ACERCA MUCHO A MÍ. Y LO QUE MÁS ME PIDEN... ES UN ABRAZO. ES UN ABRAZO. PERO ¿CÓMO DA EL ABRAZO? Y DÉJEME DECIRLE A MI PÚBLICO QUE ME PIDEN ESOS ABRAZOS Y QUE YO TAMBIÉN NECESITO GRACIAS. ME HACEN SENTIR TAN BIEN, TAN QUERIDA, TAN AMADA, ME DAN LA OPORTUNIDAD DE AMARLOS A USTEDES TAMBIÉN Y ME HACEN SENTIR UN SER HUMANO COMPLETO Y FELIZ. DECISIÓN DEL GAS. DECISIÓN DEL GAS. TENEMOS LEGANDO ABRAZOS A LA CAMARA. AGUÁNTAME AHÍ. TE NIEDO LA DEMANDA. TIENES UNA MUJER MARAVILLOSAMENTE BUENA, AMOROSA, QUE ADEMÁS TIENE UN NEGOCIO BONITO QUE TE VA A AYUDAR PARA QUE TÚ TRABAJES MENOS. DÉJATE ABRAZAR. TE NIEDO LA DEMANDA. HE DICHO, DA EL MARTILLAZO. HABRAZO CERRADOS. ENTONCES A QUE VINÉ? A QUE VINÉ? HABRAZO CERRADOS. AY. HABRAZO CERRADOS. SEA CONTEN, ANGRE CON CUIDADO, EDÚNENSE LO MÁS QUE PUEDA. RESPETE PARA QUE NOS RESPETE, ABRACE, Y QUE DIOS NOS AMPARE. HASTA EL PRÓXIMO DÍA.